Música Vuelve a descargar, ahora por dentro, pero también el Música Julio con el balón, persiste Liga, levanta el tiro y el balón lo rechaza Cisneros, impecable pelota que viene para Muñoz que se queda con el balón Centro, que despeja a Ayrton Cisneros, viene Ezequiel Citaria Pionic, descarga, Berlaza, la tira en diagonal, estaba de espaldas a Berlaza Mandira a salir a Franklin Guerra, Franklin Guerra anticipa Cisneros Viene Frangoy Zambrano, Porto Carrero, invaderte la pelota, viene Porto Carrero La pelota que queda picando Cisneros, Zúñiga La pelota otra vez con Gavarini, tiro largo, se eleva el Choclo Quintero La impulsa Julio que estaba tratando de ganarle a Cisneros que lo supera en estatura Corre Rezabal El Gato Garcés que la tiene, revienta la pelota larga, está apareciendo Cisneros El final por el fútbol de Macaraña Y se desmoronó de a poco, está haciendo un gol, le pusan a uno de los líderes de la defensa Creo que la falta de envidio que caería la pelota y creo que fue más piscinas El campo para, Mancilla, corre Mancilla Adelante Corenzón, sigue Rodríguez colocando el pase para Orlando Que debe terza la área Y en la marcación de Cisneros, firme en el fondo Portado enfrente a la pelota Impulsando larga y arriba el área, buscando la presencia de Muriel Orlando La puedes descargar para ver el fútbol a la hora que quieras y donde quieras Mira esto de Michael Jackson Y caía con todo Tito Valencia, pelotazo largo va apareciendo El corte de Cisneros Y el que lo vemos ahora Esa arboleda, el pelotazo largo la va a bajar O intentar bajar allí Pelotazo largo de Zurda buscando a Fajardo Va apareciendo ahora Gómez Primero Cisneros en el corte para el conjunto Que venía buscando para tranquilidad en su juego y que por fin se le da Muy bien Tiene González, la mete para Gatis de Zambrani Que va a llegar entonces, intenta meterse No se lo permite el jugador Cisneros Ahora será lateral, ¿no? Será lateral entonces No estuviese ahí o incluso el mejor medio Y eso es lo que le pedía el profesor Villafañe Atención con el contragolpe Se viene el 9 de octubre con Fajardo Pico da luz Viene Mauro da luz Viene encarando Corta allí Buen cierre de Cisneros Sí, señor Muy buen cierre de Cisneros Esperar rápido entonces se le cuesta con ofensión En cambio Macalá está más fresco Ahí está, se venía Aarón Rodríguez Pelota fuera de la cancha ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Gracias!